A mí me parece que lo que la amistad hace fundamentalmente es demostrarnos que no somos suficientes para nosotros mismos. La amistad es, de alguna manera, la comprobación antropológica diaria, instantánea, de cada momento, de que nosotros no podemos dar respuesta a nuestros propios anhelos, de que nosotros no podemos, de algún modo, ni siquiera perdonarnos a nosotros mismos si no es en los ojos del amigo. Es que hasta Jesucristo quiso tener amigos. No se puede ser un ser humano sin amigos. Porque los amigos, cuando lo son de verdad, son la aceptación de quien eres tal y como eres. Tolkien y sus amigos se habían rescatado unos a otros de las trincheras. Si habéis, cualquier superviviente de una guerra tiene la experiencia de que los soldados con los que ha combatido son su familia. Son más que amigos, son hermanos de sangre. Estertón entendió muy bien esta idea, ¿no? Que a veces nos tomamos las cosas demasiado en serio. Y, sin embargo, hay algo muy bello en medio de todo esto, que es el modo en que nos reconocemos en el rostro del otro. Como decía Luis, ¿no? Que el principio de la amistad era ver a alguien y de repente decir, ¿cómo? ¿Tú también? La amistad nos rescata. La amistad yo creo que es imagen prefigurada de nuestra resurrección. Es imagen de una esperanza inmanente al mundo. Es una de las mejores cosas que hay en la vida. La amistad nos rescató en el rostro del otro.